Desde que comenzara 2015, Gamesa no puede ofrecer una mejor evolución técnica y eso que en las últimas sesiones el valor se está tomando un respiro. Este alto en el camino es bien merecido después de unas subidas ininterrumpidas, desde comienzos de año cercanas al 70%. La escasa profundidad de la corrección actual nos habla de la fortaleza de las compras y nos hace pensar en una continuación de las subidas para las próximas jornadas. Para ello deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los 12,71 euros, máximos anuales. Esto nos confirmaría la continuación de las subidas hasta el nivel de los 15 euros, lo que supone una revalorización de más del 20% desde los niveles actuales de cotización. Estos niveles de acumulación son impecables, lo que refuerza la posibilidad de que acabemos viendo una definición alcista de su serie de precios. Solo apreciamos una complicación técnica en el caso de que confirme el abandono del soporte de los 11,71 euros.